Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Palma, soy estudiante de la Tecnicatura Universitaria en Educación Social. La Tecnicatura tiene una orientación hacia el trabajo con centros donde se trata la vulnerabilidad social, como PEUSE, como organizaciones sin fines de lucro, como bibliotecas populares, pero también está enfocada en el trabajo en lo que trata la educación en Mendoza. Actualmente la salida laboral está solamente restringida a espacios donde trabajamos en base a proyectos, pero como agrupación estudiantil estamos buscando gestar y generar nuevos espacios donde la educación social pueda aportar su granito de arena a la sociedad. La Tecnicatura tiene un enfoque hacia lo grupal, hacia lo comunitario. Tenemos materias que tratan sobre la sociología, sobre la psicología, sobre el trabajo en grupos y también la co-creación con otras personas, la multidisciplinaridad como enfoque de trabajo. Y en mi caso personal, estudio en la Universidad de Cuyo, debido a que es la única universidad en Cuyo que tiene esta carrera, y además de la gratuidad y también el prestigio que tiene la Facultad de Educación. Así que nada, invitarles a la Facultad de Educación a ver las propuestas y a ser parte de ellas.